Todo lo que tengo es porque quiero y lo joseo Tengo rimas quila que derriten tu hemisferio Palabra rota como la pelota de Kiko Cero argumento, yo te lo explico Todo lo que tengo es porque quiero y lo joseo Tengo rimas quila que derriten tu hemisferio Palabra rota como la pelota de Kiko Cero argumento, yo te lo explico Salgo por la noche sin el boche de la plaza Salgo con mi trocho, con candela y sin mortaza Lo que tengo es fino, si se fuma es pura raza Dime colega que, que es lo que pasa Tomando mate con mota, fumando la gripe a mi ignota Que es la que importa, que no te importe Avisando los portes, estilo y soporte No escucho los foques, tomando una coque sin el enfoque No me lo enrostre, solo llego aquí Todo lo que tengo es porque quiero y lo joseo Tengo rimas quila que derriten tu hemisferio Palabra rota como la pelota de Kiko Cero argumento, yo te lo explico Todo lo que tengo es porque quiero y lo joseo Tengo rimas quila que derriten tu hemisferio Palabra rota como la pelota de Kiko Cero argumento, yo te lo explico Sonidos fuertes que pegan heavy Martes 13 y no son de Kevin Cuando levitamos lo que damos Te encontramos 21 gramos Vivo entre calles, de números y vocales De reinas y feudales, de dioses informales Así que cuida tu ambiente negro Si es que la puerta cierro Rompiendo siempre el cielo Buscando tu pez a cero Todo lo que tengo es porque quiero y lo joseo Tengo rimas quila que derriten tu hemisferio Palabra rota como la pelota de Kiko Cero argumento, yo te lo explico Todo lo que tengo es porque quiero y lo joseo Tengo rimas quila que derriten tu hemisferio Palabra rota como la pelota de Kiko Cero argumento, yo te lo explico Tengo rimas pregunta, yo te lo explico Gracias.